Jurídicamente no hay ningún impedimento para que el ayuntamiento otorgue el permiso para la presentación del rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, señaló el alcalde Javier Gándara Magaña, ante la inconformidad de algunas asociaciones protectoras de animales, apuntó que el gobierno municipal no puede cancelar la presentación arbitrariamente si se cumple con los requisitos. Cumpliendo todos los requisitos no hay ningún impedimento jurídico para eso, nosotros tenemos que circunscribirnos a los reglamentos, entonces habrá que escuchar por supuesto las opiniones, pero nosotros como gobierno municipal tenemos que circunscribirnos a los eventos, a los reglamentos para los eventos, entonces pues así es como se hará, en este caso como fue Shakira y como fue cuando vino otros artistas que han estado aquí. ¡Gracias!